¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, alumnas y alumnos? En artes visuales, el ritmo es la representación y organización de formas, colores, puntos, líneas con un cierto orden. Se pueden dar mediante la disposición entre objetos con respecto al tamaño. Y a continuación, en la clase de artes, analizaremos una obra del maestro Modesto Rivera, de la comunidad Yurata de Nayarit. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a verlo! Fin. ¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de artes para tercer grado. Y nuestro título es El ritmo de las artes visuales. Seguramente ya escucharon algo de esto o ya lo vieron. Y si no, bueno, tengan paciencia porque de la mano del maestro Ale iremos descubriendo todo este fantástico tema. ¿Les parece muy bien? Bueno, pues, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al maestro Ale que ya está por aquí? Y maestro, te saludamos con la mano en el corazón. Yo te saludo desde el corazón y desde la distancia. Igualmente a las niñas y a los niños, bienvenidos a su clase de arte. Y traigan su lápiz y su libreta de apuntes porque tenemos un tema muy, muy interesante y muy bonito, Oscar. Exactamente. El ritmo de las artes visuales. Además de que ya, como pueden ver las niñas y los niños desde casa, que tenemos una mesa con varios materiales y poco a poco los iremos descubriendo. Exactamente. Y se han de preguntar, porque también ya lo hemos visto, las artes, el ritmo, todas las artes tienen ritmo. Por ejemplo, luego, luego la relacionamos con la música. Sí. El ritmo, cuando uno aplaude, cuando baila, la danza. Igualmente, en las artes visuales hay ritmo. Y hoy lo vamos a ver mediante el arte huichol. Ah, todavía mejor. Mucho mejor, sí. Y también vamos a aprender, ¿qué? Sí, huichol, se preguntan, muchos no lo conocen. Bueno, hoy lo vamos a conocer. Vamos a conocerlo, Oscar. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, pero primero vamos a ver lo del ritmo. Bueno, hoy les he traído una imagen que vamos a verla, porque el ritmo también se ve en la naturaleza. En las hojas, en ciertas texturas de árboles. Pero vamos a ver esta imagen. A ver, vamos a verla, Oscar. Y tú me dices, ¿qué es esto? En la arena, las dunas. Las dunas, exactamente. En estas dunas de arena, miren, que ven líneas, ¿verdad, niños? Sí. Sí, exacto, líneas, así como, unos dicen que no son rectas, ¿verdad? No, no todas, evidentemente. Algunas se formarán, sí, pero también tienen líneas curvas. Exactamente, hay unas que terminan, pero esto es un patrón y es un ritmo que está en la naturaleza, Oscar. Y es verdaderamente artístico, maestro. Yo me imagino que tanto el viento como las arenas deben darse unas divertidas maravillosas. Exactamente, las olas del mar, también cuando han ido el agua, cada vez que va avanzando es un ritmo. Muchas gracias al maestro Modesto Rivera Lemus, de Tepic, Nayarit, de la comunidad Yurata, que nos permitió que observáramos este cuadro tan maravilloso. Lo voy a poner aquí para que las niñas y niños lo vean y también tu Oscar. Aquí tenemos el arte wixárika. Y muy bien, ¿cómo lo ves, Oscar? Impresionante, impecable. Y no estoy exagerando, niñas y niños. De verdad, bueno, ahí lo podemos ver en la pantalla. Exacto. Y el colorido que tiene, las formas, el diseño. Es fantástico, de verdad. Todo esto, si ustedes se acercaran a verlo, es hilo, niños. Imagínense el hilo. ¿Conoce la textura de un hilo, no? Claro. No es tan grande. Pero mira, te voy a describir el cuadro. Muy bien. De cómo el autor lo percibe. Dice, en este cuadro nos presentan cuatro personas. Cada uno hace su propio rezo para cumplir su misión de ofrendar. En la parte de abajo, vemos dos hombres que están hablando con el espíritu del Abuelo Fuego, donde le dan a saber que llevaron las ofrendas al Guiricuta. Es el lugar sagrado donde se produce el peyote, Oscar. Y todavía no acabamos, miren. Le muestran las ofrendas que son flechas, velas, maíz, tambor, y se unen con el espíritu del águila y del venado. Por supuesto, con el Abuelito Fuego, porque es protección y es guía. En la parte de arriba, vemos una mujer que está ofrendando y un hombre también, que él cumple con sus rezos de esa manera. Hacen el cumplimiento de sus ofrendas y recibieron su bendición de los espíritus de la lluvia y del peyote, Oscar. ¡Wow! Qué importante es escuchar cuál es el contenido de la obra completa, porque la verdad yo no sé si ustedes allá en casa, niñas y niños, se lo habían imaginado, pero es de verdad mucho más completo saber cuál es, y gracias al autor evidentemente por compartirlo con nosotras, con nosotros, porque podemos descubrir todo este mundo, toda esta cultura, o bueno, nos acerca, y además te digo algo, a mí, cuando menos lo que me genera, es me interesa mucho más en conocer a fondo cuáles son las partes más importantes de la cultura. Muy bien, y niños, allá si ustedes están interesados en conocer más sobre el arte huichol, pueden investigar y, por ejemplo, aquí vemos ciertos aspectos, cosas, simbolismos que ellos manejan. Por ejemplo, el venado es muy importante también para ellos, aquí también nombran al abuelito fuego, el fuego también es un elemento, tienen toda la naturaleza con la cual ellos se identifican, tienen una como filosofía de vida, porque también va no solamente de expresarse de esta manera, de este arte, también en su vestimenta ellos se van expresando, es una moda de decir así soy, así pienso, así somos nosotros. Claro, como me representa mi vestimenta, todo mi vestido, le dice al mundo cómo soy o cómo somos, ¿no? Sí, bueno, quiero agradecer al maestro Modesto, muchas gracias también por compartirlo y para que las niñas y niños vean lo que es y cómo es este arte, es sorprendente, niños, porque es hilo, o sea, es una paciencia, es tener disciplina, es tener toda una cosmogonía, plasmarla. Exactamente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, maestro Ale, se lleva una obra como esta? ¿Estamos hablando de unos seis meses aproximadamente? No sé, creo que sí, o sea, se lleva muchísimo, muchísimo tiempo, pero bueno, pero como no lo podemos hacer, porque sería mucho tiempo de elaborarlo, hoy nos acompaña el maestro Gerardo Torres, especialista de artes visuales, que él nos va a ayudar con todo este material y con lo que ustedes tienen en casa, cómo podemos simular o representar nuestros propios ritmos visuales, como es este arte huichón. Pues esa es una maravillosa noticia. Maestro Ale, ¿qué te parece si mientras ustedes se preparan, yo me voy a mi lugar para observar con mucha atención y trabajan en la sala distancia? Perfecto. Muy bien, Oscar. Ahora regreso entonces y se quedan aquí con todas las niñas y los niños. Maestro Gerardo, bienvenido maestro Gerardo, adelante, adelante. Y aquí las niñas y los niños le damos la bienvenida con esta actividad. Muy bien, yo también la saludo. Y bueno, maestro, para esta actividad, bueno, que es del arte huichol que vimos, ¿usted qué nos puede aportar un poco? Pues antes que nada es un arte bastante elegante, muy lleno de símbolos y de una enorme cosmogonía, como bien lo mencionan, pero también de paciencia y de larga paciencia. Para esto, pues vamos a aprender a tener paciencia, pero también a tener belleza, a hacer belleza tanto como ellos. Bueno, ¿qué necesitamos, maestro, primero para que los niños y las niñas vean identificando y tomen nota allá en casa? ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar y que podamos tener a la mano? Pues bien, un poco de lentejas. Muy bien. Estas mismas se van a pigmentar con acrílico. ¿Pinturas debemos de tener? Pinturas. Ajá. También vamos a tener unos recipientes. Ajá, muy bien. Pegamento blanco. Tablitas. Estas miden 15 por 15. Y, por supuesto, una serie de materiales como algo para poder sostener las semillitas. Una tarjeta que va a permitirnos ir alineando estas tarjetas. Un tenedor para ir mezclando. Un pincel para fijar al final. Un compás y una escuadra para trazar nuestro dibujo. Muy bien. Vayan tomando nota, niños, de lo que necesitamos para que ustedes vayan aprendiendo la paciencia, como dice el maestro Gerardo. Muy bien. ¿Y cuál va a ser nuestro primer paso, maestro? El primer paso es mezclar poquita agua en un recipiente y echar el pigmento, en este caso un acrílico morado, unas cuantas lentejas. ¿No le puedo echar todas así a montón? Claro que sí, vamos a poderlas echar todas al montón. Ah, ok. Y con este tenedor irlas combinando para que se vayan pigmentando todas al mismo tiempo. Muy bien. Una vez que ya las tenemos, vamos a dejar estas lentejas en un plástico para que así mismas vayan secando, es importante que las vayan separando, las vayan separando a sí mismas para que dejen secar, porque conforme van secando, tienden a pegarse. Tienden a pegarse. Muy bien, vayan anotando esta, que nos está dando el maestro, esta sugerencia de que hay que despegarlas para que no, al final cuando se sequen, no se peguen unas con otras. Y en un plástico, porque nos va a ser más fácil despegar las semillas ya con pigmento, separarlas, ¿no? Recuerden, sí, en un plástico, el que ustedes tengan allá en casita para que se seque y la sacamos al sol, ¿verdad maestro? Así es, y dejen secar. Muy bien. El siguiente paso, pues, es tener un diseño, un diseño que pueda seguir, una serie de patrones pueden semejarse a la inspiración, inspirarnos en esta bellísima cultura wixárika y en este caso, pues, es un sol. Un sol, muy bien. A ver, lo voy a mostrar aquí para que los niños lo vayan viendo. Aquí tenemos que es este sol. Igualmente, maestro, el arte wixol veo que utiliza mucho color. Desde luego. ¿Ese tiene alguna manera que usted sepa por qué utilizan tantos colores? Pues, desde luego que obedecen a su cosmovisión, pero también a esto que tiene que ver con esta concepción espiritual y que un contacto con la naturaleza, pero también con una enorme belleza de sí mismas al pigmentar, pues, su vida misma. Muy bien. Miren, el siguiente paso es, pues, ¿no?, calentar plastilina para que sirva de soporte. Muy bien. ¿Nuestro soporte debe ser rígido, maestro, o puede ser un cartón más aguado? Puede ser un cartón, pero que esté resistente, o una tablita fibrasel, que pueden también conseguir muy fácilmente. Muy bien. Tengo que advertir que esto se inmula o hay una especie de inspiración a la Shakira. Aquí usted, maestro Alejandro, mostró un bellísimo cuadro hecho con hilo. Con hilo, exactamente. Ellos manejan hilo, pero también manejan lo que es la Shakira, que son unas pequeñas como cuencas que se utilizan para adornar. Igualmente, se van poniendo dentro y es poquito, ¿no? Aquí hay una manera en que, ¿cómo comienzan? Porque veo su diseño que empezó como del centro hacia afuera. O sea, ¿hay una forma que ellos manejen esto? Bueno, ahorita, por lo pronto, estamos como inspirándonos todo el proceso tan complejo, tan detallado, que lleva a hacer estos trabajos, maestro Alejandro. Sí, porque no es fácil. Entonces, el primer paso ahorita es plantar plastilina en la tablita para, de alguna forma, recibir a la lenteja pigmentada, lo que sería ellos con la seda de campeche, lo usan. Ah, ok. Y casi una capita delgadita. Sí, exactamente. Muy delgadita. De lo que ahorita estamos haciendo. Bueno, como este proceso, decimos, es muy largo, vamos a saltar por el siguiente. Y lo puedo dejar así, maestro, por ejemplo, de esta manera, o si tengo que... Debe de ser más delgadita, maestro. Más delgado. ¿Y debo dejar estos bordes o debe de ser completamente... No, debe de ser completamente liso. Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer para que esté completamente liso? Bueno, es tener la paciencia suficiente para irla observando, que no queden montañitas. Sí, que no queden montañitas en nuestra plastilina. Y puedes hacer uso... Para que yo voy viendo visualmente que no me queden las montañitas. Muy bien, maestra, voy siguiéndole. Entonces, bueno, pues esto, como puede ver, lleva mucho tiempo y puede dejarlo así para seguir el siguiente paso. Y de tal manera que quede tan parejito, aquí lo más parejito que se pueda y lo más liso. ¿Con eso cómo lo puedo hacer? Bueno, es justamente con... Puedes utilizar una tarjetita e ir aplanándola, ir viendo los perfiles, ir perfilando de esta manera. En fin, el siguiente paso sería ya nuestro diseño, maestro. Muy bien. A ver, entonces déjeme ver si puedo intentar mientras se sigue. Mientras tanto... Aquí tengo mis bordes, niños. Y bueno, aquí le voy a ir raspando, miren. Y se van raspando los bordes. Y voy quitando plastilina. Y poco a poco, bueno, ustedes, de la manera más tranquila, ustedes lo van a hacer allá en casa porque esto es con mucho tiempo. Y ustedes allá en casita vayan tomando nota de cómo podemos hacer esta representación tan maravillosa y tan colorida que el maestro Gerardo nos está compartiendo. Muy bien. Ahora, después de que ya tenemos la plastilina, nuestro soporte ya muy liso, ahora, ¿qué paso sigue, maestro? El paso siguiente es hacer nuestro diseño sobre la superficie ya lisa de nuestra tabla. Aquí lo que estoy utilizando es una escuadra para sacar los puntos de extremo a extremo, sacar las mitades. Muy bien, sacar mitades. En lo que me base para hacer este tipo de estrellas. Nuestras simetrías, ¿no? Para que quede... Exactamente. Muy, muy bien. Acuérdense, niños, que las matemáticas hemos visto igualmente en la clase anterior. Vieron ustedes al maestro Jesús, donde también estaba presente en las matemáticas y estas figuras. Bueno, también lo podemos aplicar aquí en el arte huichol que estamos emulando, más o menos, una técnica que lo pueden hacer allá en casa con cosas a la mano. Bueno, muy bien, maestro. Una vez que ya hicimos la circunferencia, podemos utilizar incluso también una tapita. Una tapa. Lo podemos mostrar a las niñas y a los niños cómo hizo estos trazos, para que observen. Hicimos de mitad a mitad y luego con la escuadra, pues, colocar justamente la deuda para sacar las mitades. Y una vez que ya tenemos esto, pues, con el compás, giramos y ya tenemos nuestra base, nuestra basecita como el modelo. Y viene ahora lo más laborioso, pero también lo divertido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues, vamos a hacer ahorita la... La carita del sol. Muy bien. Ya que tenemos nuestra plastilina, nuestro espacio muy liso, vamos a ir trazando poco a poco con un objeto. En este caso, el maestro tiene una cuchara. Ustedes pueden hacer con un lápiz. Con un lápiz. Sí, o con algo que pueda raspar a la plastilina. Creo, sí, ustedes ya lo han hecho en alguna ocasión, a lo mejor en sus clases también de artes. Y, bueno, dibujamos ahora nuestro sol. Y una vez que ya lo terminé, tengo aquí ya la muestra. Muy bien. Sí, podemos observar, podemos observar que ya tracé incluso unos pequeños angulitos para hacer como si fueran arcos. Ok, muy bien. Para que sea como una vibración. Ya podemos irlo adornando después poco a poco, ¿no? Entonces, para esto, aquí ya tenemos, bueno, aquí ya están las lentejas con colores. Aquí lo podemos enseñar un poco. Así es. Entonces, voy a empezar a acercar el material. Sí. Y entonces empiezo, por ejemplo, desde el centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Aunque también podríamos empezar al revés, o sea, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Y en este patrón vamos a ir colocando estas semillas. Muy bien. Una al lado de otra. Sí, ahorita está comenzando, estoy viendo por los ojos. Por los ojos. Correcto. Muy bien. Ahorita le podemos enseñar a las niñas y a los niños cómo puso los ojos. Así es. ¿Qué colores utilizó? Justamente me estoy llevando como el mismo patrón que tengo como modelo para indicar qué tonos van y lo que yo tengo pintado para ir colocando. Entonces, se pueden colocar para ir mayor una hilera de ellas. Muy bien. Esta herramienta nos permite. Puede ser cualquier objeto que nos ayude a presionar a la semilla, ¿no? Así es. Y irla colocando de una manera muy compacta. Ah, ok. El objeto que tengamos, maestro, debe, porque creo que a lo mejor, no sé, si el objeto es muy puntiagudo, puede quitarle la textura, bueno, la pintura, perdón. Así es. ¿Hay que tener cuidado con eso? También, sí, hay que tener cuidado. Ir, ir. En el caso de, conforme vamos colocando las semillas, vamos a colocar como si fuera un mosaico. Un mosaico, formando, y formando las semillas uno, un color tras otro, de acuerdo a la imagen que tengamos nosotros. En este caso, que es el sol, y tenemos, bueno, los ojos, el maestro empezó por el blanco, el uno en medio, el negro, después el blanco. Y entonces, ahí podemos observar cómo se forma un ojo, ¿no? No necesariamente debe ser delineado. Miren, ahí podemos observar cómo puso, armó la figura de los ojos. Aquí ya estaba empezando por la nariz, como si fuera una T invertida, con estos, con las lentejas, ya con color, un color amarillo. Y podemos ir jugando con más colores, ¿verdad, maestro? Y desde luego, podemos inventar, entonces, interpretando el modelo que ya tenemos. Y vean, aquí he hecho varias en conjunto, y a su vez que queden, hay una técnica adecuada también para la Shakira, y que nos inspiramos en ella. Que vean cómo coloqué esta, unas en medio de cada una de ellas. Sí, ok, muy bien. Como esto lleva tanto tiempo. Exacto, vamos a ir avanzando. Vamos a saltar procedimientos, y vean cómo van quedando. Muy, muy bien. Sí, y este procedimiento, vean cómo vamos montando. Aquí igual vamos empezando hasta llegar al final. Y poco a poco hacerlo. Bueno, voy a mostrar aquí que ya está terminado, porque recordemos que esto lleva tiempo, una disciplina, y es la paciencia. Y bueno, se los voy a mostrar cómo queda, y miren, aquí está. Perfecto. Aquí tenemos, utilizó además, alberjones, ¿verdad? Aquí son unas semillas más grandes. Más grandes. Podemos tener variedades de semillas pigmentadas para lograr diferentes texturas. Ya que tengamos esto, al final, maestro, ¿qué le tenemos? Porque veo que tiene como brillo. Bien, bueno, con pegamento blanco, en su mayoría, una gran cantidad de él, y un poquito de agua, lo batimos. Y ya que tenemos ya terminado, con mucho cuidado con un pincel, vamos igual del centro hacia afuera, dejándolo poco a poco. Esto es para darle brillo, ¿verdad? Y también para fijar. Para fijar y darle brillo. Una vez que ya concluyamos, pues déjenlo secar, de tal manera que va quedando así, y ya se vuelve resistente el producto. Aquí tenemos otros ejemplos. Ahí tenemos muchos ejemplos más. Y queda con el registro, le da firmeza a las semillas que están aquí ya pegadas en nuestro soporte, dentro de la plastilina. Muy bien, les voy a enseñar otro. Aquí tenemos otro terminado. Y ustedes pueden ser muy creativos y ustedes hacer la figura que quieran. Recuerden que un ritmo, ¿sí?, visual el que tenemos. Ahora, maestro, veo que nos trajo también otros ejemplos de ritmos. Por ejemplo, este que tenemos aquí está hecho de hilo. Y, por ejemplo, simulamos aquí lo que son con líneas. Así es. Con líneas. Este otro también trata de simular y de inspirarse también en el hilo. Y esto es también hecho con gispa. Este, ¿cómo se hace, maestro? ¿Cómo tengo que hacer el trazo? Correcto. Está sobre un mina gris. Eso nos da también, nos ayuda a que se ilumine el gis. Y vamos nada más sin que la línea se cruce. Nada más como si fuera un plamen. Muy bien. De manera vamos haciendo las líneas del dibujo, pero que no se junte. Muy, muy bien. Aquí tenemos otros dos ejemplos más. Incluso pueden hacer ustedes sus mismos diseños. Ajá. Sí, no necesariamente esta hermosísima, pues, iconografía de los wixárikas. Podemos inspirarnos, ¿no? En ese arte, en ese proceso que hacen. Y, bueno, también aquí tenemos otro. Así es. Hecho con plumín. Con plumín. ¿Ya vieron, niños? Con pluma. También lo podemos hacer con plumo o con lápiz. Con lo que tengan en casa. Muy bien. Y hacemos el dibujo, lo vamos trazando con líneas y líneas, rellenándolo, hasta que nos quede algo completo. Muy bien. Perfecto, maestro. Bueno, pues, para mí esto es todo. Y espero en casa que se diviertan y hagan muchos cuadros como estos. Muchas gracias, maestro Gerardo. Lo despedimos. Y las niñas y niños les damos las gracias por estos consejos tan bonitos para esta actividad. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Sí, muy bien. ¿Qué tal, niños? Oscar, ¿qué te pareció esta actividad? ¡Oh, maestro! ¡Vale! Mira. Fantástico. Ha sido un viaje magnífico, inspirador, divertido, colorido. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. ¡Wow! Sí, me fascinó. Con las semillas, con cosas que tenemos en la casa, miren, los colores tan bonitos que podemos para hacer estas representaciones que tenemos. ¡Wow! Muchas gracias. Y esto ha sido toda la clase, Oscar. Espero que les haya gustado. Tomen nota. Y bueno, quiero que ustedes puedan hacer esto allá en casa para aprender la paciencia y divertirse también. Sí, por supuesto. Y además puede ser un trabajo en equipo, no solamente ustedes. Claro, pueden hacer varios. Ustedes de verdad no se limiten. Tomen todo lo que en su casa tengan y podrán hacer cosas como estas magníficas. Maestro Ale, pues como siempre te lo agradecemos con el corazón. Y recuerden que el arte ustedes pueden experimentar, no hay error. Si esto no les sale a la primera, experimenten, pueden hacer uno y otro, experimenten, sean libres. Así es. Nos vemos. Hasta muy pronto, maestro Ale. Y ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con el ritmo de las artes visuales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no se vayan porque continuamos con Ciencias Naturales. Pero antes, maestro Ale, ha llegado el momento de... Movernos. Movernos, así es. Yo me voy a mover como una ágil semilla de girasol. Yo como un venado. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con... Flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos la... ¿Elevamos la cadera ahí? Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. El siguiente ejercicio. Vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a acostar. Boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Diez segundos. Respiramos. Ah. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.